como están amigos de youtube bienvenidos a una nueva aventura sobre dos ruedas comenzamos y 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